Estamos aquí reunidos representando a todos los equipos territoriales para traer al Senado las peticiones, los reclamos del manifiesto que queremos una mejora en la educación. Y vamos a tener un espacio de intercambio para visibilizar las reivindicaciones y el trabajo que hemos venido realizando. En estos dosieres de los que les vamos a hacer entrega hemos querido reflejar el trabajo de todo el alumnado de más de 500 centros educativos que han participado en la Semana de Acción Mundial por la Educación este año. Creemos firmemente en el papel que juegan los docentes para alcanzar el derecho a una educación de calidad para todos y todas. Entre otras muchas acciones ha habido una que queremos destacar hoy. Le hemos pedido a niños, a niñas y a jóvenes que escriban cuáles son las cualidades que en su opinión tiene que tener un buen maestro. Yo creo que la política está fallando. Lo está fallando también estrepitosamente en educación. Dentro de casa y fuera de casa. En este momento cogemos el testigo de todo lo que nos traes y que también nos haga reflexionar a nosotros. Los maestros y maestras lo que hacen es esto, ser aquellos referentes que nos ayudan a hacer el camino de la vida. Y no podemos dar marcha atrás. Yo tomo nota. El político que deja de escuchar al ciudadano empieza a decir tonterías. El político que deja de escuchar al ciudadano empieza a decir tonterías. El político que deja de escuchar al ciudadano empieza a decir tonterías. El político que deja de escuchar al ciudadano empieza a decir tonterías. Venga, vamos, llega, ponte. ¡Escuela! Un momentito. Ahí quietos todos. Vamos. Vamos. Vamos.